Yo que me he sacrificado tanto por obtener en el mundo de la vida lo mejor Hoy me encuentro muy triste y desconcertado porque soy un desgraciado en cuestiones del amor Yo que me he sacrificado tanto por obtener en el mundo de la vida lo mejor Hoy me encuentro muy triste y desconcertado porque soy un desgraciado en cuestiones del amor Yo la quería pobremente como soy pero el dinero fue más fuerte que el amor Así es la vida Todo al principio fue lindo y vivo un triste final Un amor se está muriendo por indulgencia quizás déjenlo no lo maltrate Miren que no puede más Así es la vida Todo al principio fue lindo y vivo un triste final Un amor se está muriendo por indulgencia quizás déjenlo no lo maltrate Miren que no puede más Miren que no puede más Hoy entre cantinas y tragos consumido en el cigarro tirado a la perdición Agobiado por un maldito recuerdo que ha destrozado mis sueños por eso estoy como estoy Hoy entre cantinas y tragos consumido en el cigarro tirado a la perdición Agobiado por un maldito recuerdo que ha destrozado a la perdición 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 a la Mire que no puede más, así es la vida Todo al principio fue lindo y vivo un triste final Un amor se está muriendo por indulgencia quizás Déjenlo, no lo maltrate Mire que no puede más